Las amargas verdades que me dijiste Cuando en busca de amores llamé a tu pecho No sabes el inmenso mal que tú me has hecho Estoy muy triste, estoy muy triste Por aquellas palabras que me dijiste Sé que no eres el tuyo Que no me quieres, que la maldad y el odio Que no me maltrata Sé que eres veleidosa Que eres ingrata Y así como tú quieres Aunque sea una mentira De que me quieres De que me quieres De que me quieres Gracias por ver el video Gracias por ver el video